Este video ha sido recomendado por mi mamá. No sé si se han dado cuenta que he estado media desaparecida unas semanas porque estoy pasando por un proceso de premenopausia. Me ha ido afectando en estos tiempos porque ya más o menos van como dos años que me empezó la premenopausia, ya sea con calores o sobre todo los bochornos o en la noche te dan que estás mojadita de sudor. Bueno, todo eso he tenido y aparte de la irritabilidad. Hace un par de días le comentaba a mi mamá que no podía hacer videos porque no estaba con esos ánimos usuales que yo suelo tener porque yo soy así, yo soy una persona bastante alegre, me gusta reírme, siempre estoy pensando qué cosa voy a hacer, siempre tengo algún proyecto, siempre tengo alguna cosa, soy muy creativa. Este tema de la menopausia y los cambios hormonales realmente me están afectando, en la parte de la voluntad, no sé si decirlo así o de mi ánimo, es mi estado de ánimo. Y quería compartirlo con ustedes porque seguramente muchos de ustedes ya lo deben haber pasado y otros lo deben estar pasando. Yo, como ustedes saben, tengo 43 años. Empecé con este proceso de la premenopausia hace dos años más o menos. El año pasado yo fui al médico y me hicieron todos los exámenes y me dijeron que tenía ya, que yo ya estaba con la menopausia. Entonces yo le dije, no doctor, porque todavía a mí me sigue viniendo la regla, me sigue viniendo el periodo. Y me dijo, bueno, en cualquier momento se te va. Yo ya estoy también con ese otro obvio síntoma, que no lo había dicho, de los espaciados entre periodo y periodo. No es el regular, puedo estar sin el periodo tres meses o cuatro y a veces más. Me ha tocado. En este último periodo les cuento que, bueno, me vino de un modo diferente porque duró más tiempo, fue el mayor periodo y eso me desencadenó en una infección. Entonces, atroz. Yo soy ligada. A mí me ligaron porque tuve dos embarazos atroces, con Gracia, y después con Alexia fue el peor. Yo creo particularmente que por eso se me adelantó, pero no estoy segura. El tema aquí es que quería igual hacer un video, como me aconsejó mi mamá, mostrándome tal y como me encuentro. No estoy feliz, chispita, como siempre, sino que estoy así, con los ánimos bajos, sin ninguna razón, porque no es que hay alguna razón para estar así. Simplemente no siento ganas de hacer nada. ¿No les pasa a ustedes, chicas? Estoy con ganas de estar metida en mi cama. No tengo ganas de hablar con nadie. Prefiero estar viendo televisión. No les digo que todo el tiempo estoy así, sino que justamente yo creo que en esos tiempos cuando mi cuerpo lucha por ovular, ¿no? Y ya no ovulo como antes, entonces ahí se me vienen esas descompensaciones. Entonces es como mensual, ¿no? Y este último mes, el día que supuestamente intentó mi cuerpo ovular, no lo consiguió. A la siguiente semana otra vez sentí los mismos síntomas. Ese dolor de ovario y otra vez me bajó un líquido, pero solamente un día y un líquido medio mezclado de agua con sangre, me imagino. Y a la siguiente semana otra vez lo mismo. Y esta ha sido esta semana, o sea que estas tres últimas semanas he estado así porque mi cuerpo ha estado batallando por ovular. Entonces cuando quiero ovular, yo me pongo bien hormonal. Por eso es que no he estado grabando videos, me he estado tratando de comunicar con ustedes para no dejarla sola. No quiero que se sientan solas porque yo me he comprometido a estar al lado de ustedes. Por Facebook, ¿no? Ya es el día a día, son fotitos, son mensajitos. Pero digamos el estar frente a una cámara y que me vean el estado de ánimo es lo que no quería hacer. Pero mi mamá me recomendó que sí porque me dice, seguramente Katia muchas de tus seguidoras puedan estar pasando por lo mismo y tú puedas compartir eso y ellas se puedan sentir identificadas, ¿no? Y las puedas ayudar. Entonces por esa razón estoy haciéndolo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo, chicas? Primero lo que hice, bueno, les cuento y me voy a quejar, ¿ya? Me voy a quejar. Le comenté a mi esposo, le digo, Aníbal, estoy mal, le digo. Me siento así toda... No sé, quiero estar sola, quiero estar metida en mi cuarto. Me siento media deprimida, le dije. Y me pregunta, ¿por qué te sientes así? No lo sé, no hay ninguna razón para que yo esté deprimida. Porque uno, bueno, tendría algo, pues, un problema. No digo que no tenga problemas, pero no como para sentirme deprimida. Pero que me siento así, le dije, me da, no sé. ¿Y qué quieres que haga? Me dice, como hombre, ¿qué, no? No sé, solamente te necesito a mi lado. Y bueno, les cuento, pues, que mi esposo está dejando de fumar y está súper irritable. Y él espera que yo esté mirándole la cara como esposa que soy. Y yo ahorita estoy hormonal. Y espero, como que él es mi esposo, que esté a mi lado. O sea, estamos en un conflicto un poco difícil. Como que uno, mientras más hormonal te sientas, menos comprendida te sientes, ¿no? ¿Cierto? Entonces, creo que no me ha entendido muy bien mi esposo en ese momento. Ya después, él como que ha tratado de estar a mi lado, ¿no? Porque le dije, te necesito. Ahorita, si quieren, me pueden pasar con su esposo y yo les digo, ¿no? Esposos, necesitan estar al lado de sus esposas en este tiempo. Yo se los digo, yo también lo estoy pasando. Es necesario ese apoyo de que solamente nuestro esposo nos puede dar en estos días, en estos, en este tiempo. Yo no sé cuánto vaya a durarle la menopausia a tu esposa, pero tienes que estar a su lado. Porque así como yo deseo, porque me siento igual, yo estoy segura que ella que te está mostrando este video también te necesita. ¿Qué es lo que he pensado hacer yo con respecto a este malestar? Lo que yo estoy haciendo es meterme mucho con Dios. Él me da mucha paz. Estoy hablando mucho con Él para recibir palabra que me dé tranquilidad, que me calme esas ansias. Yo te recomiendo que hables con Dios, que de todas maneras hables con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, con quien vivas, con tus hijos. Y les cuentes cómo te sientes para que ellos también te den apoyo, ¿no? Si yo sé que estoy bien encantadora, ¿no? Porque tú sabes cuando te pones encantadora, ¿sí o no? Cuando yo soy encantadora, me voy. Me voy. Porque me pongo encantadora. Y ahí me voy, me pongo a ver friends que me encantan. ¿Qué es lo que ayuda? Ayuda la leche de soya. La soya. Yo me preparo leche de soya. Y la voy tomando, ¿no? También acá en Perú hay una fruta que se llama aguaje, que tiene cualquier cantidad de hormonas femeninas. Y si están en el extranjero, busquen qué productos contienen hormonas femeninas naturales y consúmanlo a graneles. También, ¿cómo es que hago yo? Para no decaer, yo traigo a mi conciencia que no hay ninguna razón para ser deprimida. O sea, traigo a mi conciencia que no hay nada que me tenga así. Entonces, yo trato de hacer cosas que me levanten el ánimo. Cuando estoy muy así, que me quiero acurrucar, me voy y me acurruco en mi cama. Y llamo a mis hijas. Porque a mí me encanta estar con mis hijas. Ya se los he dicho, ¿no? Me encanta estar con mis hijas. Entonces, la llamo, gracias, Ben. Me pongo a ver una película con ella, con Alexia. Y bueno, de hecho, me apoyo mucho con mi esposo. Aunque a veces no me comprenda. Aunque a veces no me comprenda. Se lo digo porque yo sé que los esposos nos quieren. Y ellos ya la van pensando, ¿no? Y en algún momento se van dando cuenta. Y van calmando esos ánimos. Y ya saben, ya como tratarnos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso va a ser el mío, ¿no? Ya como que la piensa y luego ya viene y ya me pasa la mano. ¿Qué otra cosa estoy haciendo? Estoy comiendo sano. Estoy comiendo sano. Estoy comiendo muchísimos vegetales. Estoy disminuyéndole a las carnes. No porque crea que sean malas las carnes. Porque yo sí considero que debemos, necesitamos carne en nuestra dieta. Pero no mucho. Y le he bajado el azúcar, chicas. El azúcar es súper dañina. Quítense el azúcar. Lo mejor es no utilizarla. Y traten de utilizar miel o stevia en hoja. En hoja. Endulcen su agüita. Yo sé que tiene un sabor distinto. Pero es cuestión de acostumbrarse, chicas. Nos hemos acostumbrado a la transición a las carnes. No nos vamos a acostumbrar a la stevia. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicas. Quería comentarles cómo me sentía. Si alguna de ustedes se ha sentido así. ¿Cómo pasaron ustedes la menopausia? Las que ya la pasaron. Por favor, cuéntenme qué consejos me dan. También sé de algunas que no les pasó absolutamente nada. Qué lecheras, qué lecheras. A mí no. Es bueno a veces ser vulnerables, ¿no es cierto? A mí me han enseñado mis pastores a ser vulnerables. Y eso es lo que estoy haciendo. También por recomendación de mi mamá. Estoy contándoles que a veces no siempre yo estoy chispita, chispita, mariposa. Sino que también tengo mis tiempos en que no lo estoy. Eso que me va a pasar. De repente en unas horas ya estoy bien. O de repente mañana ya estoy bien. Pero quería contarles cómo es que me encuentro. Si quieres recibir este tipo de videos, pues suscríbete a mi canal. No hay otra. Y tienes que darle clic en la campanita para que YouTube te avise cuando he subido un nuevo video. Porque yo no tengo día, ni fecha, ni hora de subir. Así que si no te los quieres perder, caballero, tienes que apretarla. Si les ha gustado el video, regálenme un like porque eso ayuda a que este video lo puedan ver muchas más personas. Y muchas más mujeres también se puedan sentir identificadas y puedan engancharse con nosotras. Bueno, chicas, conmigo esto es todo. Les mando un besote. Bye, bye. Hasta la próxima.